El opositor Luis Fley afirma que continúa la violación sobre los derechos políticos por partes de agentes policiales en los territorios al impedir que la oposición participe en las diferentes actividades de organización. Es una política de no permitir que sus adversarios, nosotros los que nos oponemos, nos desenvolvamos normalmente y ejerzamos los derechos que la constitución establece. Así que ayer nosotros hicimos nuestra convención, en medio de la policía nos descomisó camisetas, gorras, mascarillas, pero eso nos demuestra que estamos con la bota. No quiere permitir que los que les adversamos nos organicemos y compitamos limpiamente por el cambio en Nicaragua, que queremos elecciones limpias, libres y transparentes, que sea el pueblo nicaragüense quien escoja a su gobernante. Desde hace rato la están implementando, que es que los que llegamos a los eventos políticos, te piden la cédula, te toman fotos, te toman fotos a la persona, a los vehículos, y eso es un acto de intimidación, porque cuando te toman fotos a tu cédula, te están diciendo, te tenemos fichado, sos un adversario nuestro, y crea temor, desconfianza, y la gente por eso muchos son reacios a asistir a los eventos, porque sabe que la policía los va a fichar, por ser o pertenecer a una organización calversa. Seguir para adelante, no queda nada, hay que organizarnos, aunque sea de una forma clandestina, y lo peor que podemos hacer es rendirnos y perder el espacio que tenemos en la vida política. Esta dictadura solo la vamos a sacar unidos y organizados, y con unas elecciones limpias, libres, transparentes, que es lo que esperamos. Fley dijo que la unidad organizacional en los territorios va avanzando. Está avanzando de una manera semiclandestina, porque también la policía es una orden a nivel nacional, de no permitir que los que adversen nos podamos organizar. Así que está avanzando, estamos satisfechos, los pasos se están dando, los programas que se estaban previstos se están dando. Noticias 12, Darlen Tellez.